muy buenos días amigos esto no estaba previsto vale pero se acerca el día de todos los santos y yo tenía que preparar puñuelos en mi casa como todos los años y ya os digo este vídeo no estaba previsto pero me he levantado tempranito la gente todavía no se ha levantado en mi casa y como sólo se preparan en 20 minutos digo voy a hacer unos puñuelos de viento pero así tinta la receta más fácil que hay mirar lo que hago 250 de agua con 50 gramos de mantequilla lo ponemos a hervir esto empieza a hervir se ha diluido la mantequilla y echamos la harina de trigo de todo uso de golpe fijaros 150 gramos de harina una puntita de sal y como voy a hacer unos puñuelos alveolados que se inflen voy a poner un poquito de polvo de hornear mira 10 gramos removemos todo se va a formar un engrudo y lo único que tenemos que hacer con una cuchara de madera y esto para mí es súper importante una cuchara de madera es mezclarlo todo hasta conseguir una masa y ahora vamos a ir agregando los huevos de uno en uno al principio te va a parecer que la masa y el huevo no se llevan bien pero existe y ya verás cómo se va a ser una masa homogénea y vas a ver que cada vez la masa se va poniendo más blandita y más manejable conforme integramos huevos y voy ya con el último huevo esto ya casi está listo y han pasado cinco minutos cuando has integrado los cinco huevos esta es la textura que tienes que tener es una textura cremosa no hay grumos todo está integrado y la masa cae así despacito y cremosa ahora la vamos a aromatizar y yo voy a hacer lo más tradicional que hay le voy a poner ralladura de limón además me recuerda a mi abuela esta receta mirar ralladura de medio limón aproximadamente no hay receta más fácil y bueno estos puñuelos no son dulces el dulce se lo ponemos después y vamos a integrar la ralladura y una cosa buena es que esta masa no necesita de reposo alguno así que ya una sartén a calentar con aceite vegetal aceite de girasol voy a utilizar yo y la vamos calentando porque eso nos queda que freír y como sabemos que el aceite está ya a temperatura buena para freír pues mira cogemos un poquito de masa que tenemos ahí en la propia cuchara y hacemos esto ya está bueno para freír es importante no freír a temperatura demasiado elevada porque si no nos van a quedar crudos y necesitamos que se queden doraditos por todos lados unos 160 grados aproximadamente voy a coger media cuchara de masa así lo veis y la vamos a ir friendo te vas a dar cuenta enseguida que los muñuelos se inflan y flotan cuando doren por un lado pues los giramos así que doren por el otro y que se vayan friendo conforme vayan estando dorados lo vas sacando a un papel secante para escurrir el exceso de aceite mirar este se ha emocionado completamente se ha venido arriba mira si se ha inflado vamos friendo porque de aquí salen un montón de muñuelos para toda la familia vale ya he mirado lo que voy a hacer vamos a poner los que quedamos tomando un poquito de agua que puede compartir y Heil para ello mirar lo que voy a hacer vamos a poner los que queramos tomar con azúcar en un bol y vamos a poner los buñolos en caliente un poquito más de azúcar para los magolosos también le puedes poner miel el edulcorante que tú prefieras y hacemos así un poquito y ya los tenemos listos así que los voy a ir poniendo en este plato vamos a probar a ver cómo nos están quedando porque esto es lo que hace uno cuando está cocinando prueba la receta y así calentitos recién hechos, madre mía, menudo desayuno le voy a llevar una dulce miel que está muy atento, a mirar dulce miel, lleva cuidado que están recién hechos y te puedes quemar ¿vale? a ver, cuidado cuidado ahí, me gustan los buñolos, cariño me gustan los buñolos que hago ay, qué rico están los buñolos dulce miel el día de todos los santos esto es como coser y cantar ¿vale? pero sin hilo bueno y no sabes lo mejor de esta masa que la puedes guardar en el frigorífico en frío y puedes tener buñuelos de viento recién hechos durante dos o tres días tú te levantas por la mañana sacas la masa, calientas tu aceite y fríes buñuelos recién hechos o sea que la masa la puedes conservar durante al menos tres días esta es la última tanda ya están listos ya veis que no hay unos buñolos más esponjosos qué suerte que nosotros tenemos los polvos de hornear y todas estas cosas porque recuerdo que mi abuela los hacía con bicarbonato y un líquido con gas que también quedan muy bien ¿vale? eso sí que sería ya totalmente tradicional pero bueno, esto como ha sido algo improvisado yo ya los tengo listos oigo a mi gente que se está despertando y ahora van a tener buñuelitos calientes en la mesa ¿qué? ¿te han gustado los buñuelos? ¿a que sí? bueno, queridos amigos Dulce Mide y yo os deseamos a todos un feliz día de todos los santos uno para mí ¡guau, qué mal! y otro para ti Dulce Miel ¡qué ansia la Virgen! un poquito más de azúcar así por encima y ya está ¡familia!